Hola gente, aquí Frodin de nuevo, continuando con la serie de tutoriales del Starbound. Tutorial que vamos a dedicar a lo que es la obtención de píxeles un poco más fácilmente. Por ahora, conocíamos la manera de obtener píxeles matando monstruos con armas de melee. Este hacha, por ejemplo, o con lo que son las vasijas de píxeles que hay repartidas por el mundo. Así que vamos a obtener, bueno vamos a ver otra manera de conseguir píxeles más fácilmente, que es la siguiente. Vamos a nuestra mesa de graceos moderna, la Metal Workstation, buscamos un aparato que se llama Refinery. Puede estar por aquí, aquí, Refinery. Nos pide 450 píxeles, 20 de carbón y 20 de acero. El acero se hace con hierro y coal. Así que esto le vamos a craftear. Y vamos a poner la máquina por aquí. ¿Qué hace esta máquina? Esta máquina convierte los ores en píxeles. Por ejemplo, de hierro. Nos da 10 píxeles. Hombre, no es mucho, pero... Por ejemplo, de cobre. Para dos no, uno. A ver, uno de cobre nos da... 5 píxeles. Pero no tengo más ores. Uno de diamante nos da 100 píxeles. Carbón, creo que carbón no da. No, carbón no. Pero veis, es una forma de obtener píxeles. Sencilla, barata. Bueno, barata entre comillas. Pero llegaremos a un punto en que... Vamos a tener una cantidad de ores que ni vamos a necesitar. Y en cambio necesitaremos muchos píxeles. Es porque... Como ya sabemos, morimos... No te sale a cuenta morir en este juego. No sé por qué estoy bajando aquí. Así que... En principio... Ya está. Esta es una manera de conseguir píxeles. Más o menos con... 20 minutos ahí recogiendo recursos. Podemos coger bastantes, eh. Ya que estamos, nos vamos a ir a... Más que nada para hacer... El tutorial no sea de dos minutos, ¿no? Porque es una vergüenza. Vamos a continuar donde lo dejamos... Aquí, en esta Dungeon. Y así rellenamos un poquito el hueco. Para que veáis... Un poco... ¡Oh! Voy a poner un poco de medicina. Voy a poner esta hacha. Me he cambiado el hacha. Esta hacha es nueva. A ver... A ver... Y en principio pegaba... Tres veces más. Ya veré... Meter unas leches... Vamos, es que... Realmente no estaba preparado para hacer... Otras cosas. A ver... Ah... ¿Y aquí qué hay, tío? Puede ser... ¿Otra Dungeon de otra cosa? Aquí no hay nada. A ver si vamos a algún cofre de esta Dungeon que sea... Zulo. Lo veis, si en un lugar no estáis preparados para ir... Es que os quitan mucho. Seguramente es porque no tengáis... Escuto suficiente. El arma no sea... Que ya veis, no sea muy buena. A ver, vamos a... A ver, vamos a... A ver, vamos a... Mira, esto es que de un toque, tío. Ven aquí, quita. A ver, vamos a ver, vamos a ver... No sé... Es que os mato a todas. Me voy de aquí. Más que nada para... Formar un zumo... Que se reúnan todas. Es que vamos, es que ahora... ¿Os acordáis la primera vez que vine? Que me violaban. ¿Qué es la hora? Ah... Pequeñitas. Nos dan bastantes píxeles... Como sabemos. A ver... La tecla 4... ¿Y esto qué es? Vamos a ver esto qué es. Ah... Estoy tocando, ¿eh? ¿El bomb este? A ver, me lo llevo. Los avians... Es la raza esta. Nunca me acuerdo. Ah, una camita. Muy bien. ¿Esto qué es? 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 Pues me la llevo también. ¿Por qué no? Hay un ladrón nato. Hola. Es aquí escondida, pequeña. No, tú no te vas de aquí. Dullhammer, ¿eh? Me ha dado algo interesante. Otra camita. ¿Y esto de aquí qué es? Otra cama. ¡Oh, dergue! Las camas. Ya hemos... He dado esta dungeon, ¿eh? No hay más para ver. Un desastre. Bueno, gente. Episodio... Este sí que es cortito, de verdad. He hecho esta dungeon para... Hacerle un poco más de hueco. Para que veáis que se consiguen píxeles bastante fáciles. Un poco de minería. Si... Hombre, yo no lo recomiendo. Quitar los recursos a no ser que sean necesarios. Si necesitáis los píxeles, sí. Pero si no... Tenéis una manera de conseguir píxeles. La verdad está... Está muy, muy, muy bien. Así que, gente. Si os ha gustado... Dale like, como siempre. Suscribiros si no lo estáis. Y dejad un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.